RCC Noticias, de última hora. Los bomberos trabajaban el miércoles para controlar el único foco que sigue activo con la ayuda de lluvias débiles durante la madrugada. Las autoridades no han registrado heridos. Un hombre de 27 años fue detenido como responsable del incendio luego de que admitiera que encendió una fogata para calentar agua y que luego no pudo controlar las llamas. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.